The Latin Trap, yeah, John C. No me va a olvidar, no me va a olvidar. A Real G for Life, woo. No me va a olvidar, no me va a olvidar. High quality on the beat. El tiempo te dirá, no me va a olvidar. Sentimientos profundos que de corazón no se pueden borrar. El tiempo te dirá, no me va a olvidar. Dicen que un clavo saca otro, baby, eso solo rima. Por más que estés con él, nunca va a olvidarme a mí. Por más que estés con él, siempre va a pensar en mí. Cuando chingue con él y él no te haga venir, vas a querer volver. Vas a querer volver, yeah. Besito mojado pa' ti, llega sin pasión de mí. Pa' darte la clase en mi cárcel, secreta en la base, vámonos de aquí. Enrola que quiero encenderte, las nalgas hopan quiero verte. Cogerte ese puti y rompértelo a palo como los timbales del grandito puente. Dile que no inventes, si no conoces la muerte. Que ando con par dios, puta, que pueden salir la casa a los de frente. Porque eres mía y lo sabes. Dispari, je puta, que me tienes grave. Toma pa' que lave. Pa' que grites mi nombre cuando yo te clave. Yo te jodí la mente desde que toqué. Eso allá abajo, baby, tu mente bloquee. Vi que te derriba las balas, esquiva intercambio su toto y leche por saliva. Las patas pa' arriba y yo le vuelvo encima. Siempre chumba la cama cuando le cambia el clima. El tiempo te dirá, no me va a olvidar. Sentimientos profundos que del corazón no se pueden borrar. El tiempo te dirá, no me va a olvidar. Dicen que un clavo saca otro, baby, ese solo rima. Por más que esté con él, nunca va a olvidar. Darme a mí, por más que esté con él, siempre va a pensar en mí. Cuando chingue con él y él no te ha de venir, vas a querer volver. Vas a querer volver, vas a querer volver. ¿Dónde vi? Vas a querer volver, la gente conmigo. Nadie va a ser como fui contigo. Nadie como yo te chupa ese clito y con las mismas poses. Yo nunca repito, soy tu favorito, por eso regresa. Ninguno de ellos como yo te besa conmigo. Jodiste, fumaste, chingaste y bebiste codeina de la espesa. Todo lo que él te hace, ya yo te lo hice. 14 de febrero, peluche y quise. Nadie va a quererte como yo te quise. Y estuve contigo hasta los días grises. No puedo olvidarme y ahora me llamas, chingas con él. Y él no te la mama pensando en mí. Todo el día en tu cama, ya yo te olvidé con la puta y la fama. ¿Quién te hizo venir? Bien rico por primera vez. ¿Quién te hizo sentir? Bien rico, quieres otra vez. ¿Quién te hizo venir? Bien rico y por primera vez. ¿Quién te hizo sentir bien rico y quieres otra vez? El tiempo te dirá, no me va a olvidar. Sentimientos profundos que de corazón no se pueden borrar. El tiempo te dirá, no me va a olvidar. Dicen que de un clavo saca otro, baby. Eso solo rima. Por más que estés con él, nunca va a olvidarme a mí. Por más que estés con él, siempre va a pensar en mí. Cuando chingues con él y él no te ha caído en mil. Vas a querer volver, vas a querer volver, yeah. Real G for life, baby. Real G for life, baby. John C. ¿Quién gozo? Yo sin ver. ¿Cómo se benefició? Viajo sin ver también. Jan Paul, activo Real G for life, baby. Para todas las bebecitas, para las bebés auras. Real G for life. De la real music, baby. Forever. Chosen view. Vamos pa' allá, nivel Saiyajin. Super Saiyan flow.